Nos place darles la bienvenida a una nueva edición del programa Diálogo al Punto, que les ofrece información útil para usted y su familia y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos desde distintos países a esta edición que tiene cada vez más audiencia. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con el Pastor Oscar Basiuk. Bienvenido. Muchas gracias. El Pastor Basiuk, junto con su esposa, ofrecen una serie de seminarios para las familias enfocados en sus necesidades de sus relaciones y también sobre la educación de los hijos, que es una preocupación de todos nosotros como padres y también como abuelos. Tal vez la primera pregunta que queremos hacerle al Pastor Basiuk es, ¿qué los motivó a usted y a su esposa a dedicar tiempo a estos seminarios? ¿Y qué es lo que se proponen hacer durante ellos? ¿Cuál es el motivo que los llevó a este campo? Desde el trabajo pastoral, doctor, al visitar a las personas y la gente en general, notamos, ya no solamente de oídas, sino en la realidad, la gran necesidad que hay de orientar a muchas familias que sin darse cuenta y sin proponerse, encausan mal su vida matrimonial. Así es, una realidad que usted ha palpado como Pastor y su esposa como consejera de familias. Así es. Denos una idea del formato que tienen estos seminarios. En nuestro caso, cada vez que hacemos un seminario, procuramos que los participantes puedan previamente decirnos cuáles son las inquietudes reales de su propia vida, a fin de apuntar a las necesidades de ellos y no a un plan que a nosotros nos parece importante, pero que a lo mejor a ellos no les está haciendo de mayor peso. Por lo tanto, ese es en primer lugar. Más allá de tener un esquema básico de temas que creemos que siempre hay que presentarlo, pero añadir a eso siempre las necesidades reales que ellos expresan y sienten. ¿Cuánto tiempo duran estos seminarios? Y además de las exposiciones de ustedes, ¿hay algo más? Generalmente comenzamos un viernes de noche en lo posible, todo el sábado, y a veces hasta el domingo, el mediodía, depende de las situaciones y circunstancias. ¿Tienen ustedes ocasión de hablar en privado con algunos? Por supuesto, hay algunos temas que no lo desarrollamos en forma pública, algunos temas que vienen de preguntas, unas preguntas muy delicadas que podrían identificar, en fin, dejar en evidencia alguna situación, no lo hacemos en público. Ustedes han presentado estos programas en la Argentina, en Uruguay, y también en congregaciones o grupos hispanos aquí de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de preocupaciones son las principales que ustedes escuchan en esas preguntas que reciben y también en los paneles o discusiones que hay durante los seminarios? Es interesante, una pregunta valiosa, doctor. Creo y creemos con mi esposa que el relacionamiento entre el esposo y la esposa es la clave casi para la solución o para el agravamiento de todos los problemas. Un buen relacionamiento, un buen estilo de diálogo, suaviza la mayoría de los problemas y los encausa. Pero muchos problemas se estancan sencillamente por la falencia en el diálogo y la forma de comunicarse. Y obviamente, si uno observa las estadísticas e incluso las realidades de las comunidades cristianas, el matrimonio se ha vuelto una realidad frágil en la actualidad. Es una cosa que preocupa, que deja a veces, muchas veces, a los chicos pequeños sin el papá o sin la mamá. Háblenos un poco de cómo ha ido cambiando el concepto de lo que es un matrimonio en estos últimos años. Perfecto. Antes, doctor, quiero decir algo. Un concepto no significa que sea una verdad. Conviene aclarar esa premisa. Porque en más de una ocasión la gente dice, sí, pero yo escuché que la gente opina sobre tal y cual cosa marcando un concepto. Eso no significa que eso es verdad. No solamente en este tema, sino en todos los temas. Y el concepto que ha crecido en la experiencia matrimonial de un individuo es mirar esa vida en dos o tres etapas. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, bueno, mi vida matrimonial tendrá un primero, un segundo y tal vez un tercer matrimonio. Esa idea está bastante implantada. Hace dos días atrás me llegó a mi mano un artículo donde decía que según estos estudios, el concepto que hay ahora es que una persona a los 45 o 50 años más o menos de su vida está en condiciones de entender y afrontar y encarar en forma casi perfecta o de la mejor manera un matrimonio. Eso es mitad de la vida. Ya ha pasado una etapa que hay que dejarla a un lado porque se aprendió de alguna manera y ahora hay que encarar a otra. Eso lo acabo de leer. Y tristemente, lo digo desde mi perspectiva, ese concepto está muy instalado, lo que demuestra o lo que lleva a entender por qué hay cada vez menos casamientos. E incluso matrimonios que pasan por todas las etapas de la vida, ¿verdad? Porque va cambiando esa idea de esta es mi primera etapa y luego cambio de pareja. Exactamente. Y los que sufren, obviamente, además de los esposos, son los chicos que están tal vez en la adolescencia y sufren por eso. Ahora, ¿en qué medida el ambiente en que se criaron estos hombres y mujeres, esposos, influye sobre lo que esperan del matrimonio y cómo los esposos se relacionan entre sí en el matrimonio? Bueno, la vida familiar influye en los niños para futuro y en el presente. Otra estadística que leí hace dos días, de casualidad, decía que, según la confesión de la gente encuestada, un poco más de la mitad de las nuevas experiencias matrimoniales, la segunda o tercera, no resultaron. Eso es lo que ellos dicen. La realidad es mucho más grave. En otras palabras, toda esta forma de vida está afectando, pero no del ideal que la gente pretende, sino todo lo contrario. Y esto que estamos tratando nos obliga a examinar la manera, la etapa anterior al matrimonio. Vale decir, la manera en que los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, enfocan el matrimonio. Bueno, ¿será que los hombres y las mujeres tienen expectativas diferentes sobre lo que será el matrimonio? Sí. Es interesante también en nuestro trabajo, descubrimos lo siguiente. Las mujeres ven al matrimonio, lo digo con todo cariño, con mayor seriedad. Ellos pretenden, ellas pretenden tener un matrimonio con estabilidad, con seguridad, con afectos. Y duradero, más que los hombres, más que los hombres. No es que el hombre vea todo lo contrario, sencillamente que no lo vea todo eso. No sé si me explico. Sí. Ve otras cosas más inmediatas, la preocupación por conseguir el dinero para el casamiento, y bueno, el trabajo. Tiene otra mirada, ¿no es cierto? Más corta, y con otras preocupaciones. Pero hay diferencias, hay diferencias, ¿sí? Esto, por supuesto, se debe ir resolviendo antes del matrimonio, quizá en el diálogo y el aconsejamiento que puedan recibir. Mi impresión al hablar con jóvenes que fueron estudiantes míos, llegando a la etapa de elegir al compañero o la compañera, es que se lanzan a esta etapa sin demasiada reflexión. Exactamente. ¿Y cómo podríamos empezar a ayudarlos a estos jóvenes? ¿Qué deberían empezar a hacer acerca del matrimonio para que vayan más preparados? Has dado en el punto clave, en este sentido, y es el tiempo de maduración que hay en el conocimiento previo de dos personas que quieren llegar al matrimonio. El tiempo y la calidad de ese vínculo. Eso marca la gran diferencia. El tiempo se requiere tiempo para conocer a la otra persona, sus cualidades, sus tendencias, a veces sus traumas que lo pueden tener, sus obsesiones y alguna variedad grande de características de la persona. Que si lo conociera bien a alguien, no se casaría. Y a veces nos apresuramos en esa etapa, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Hoy día estamos empujados, doctor, por un mundo de sensaciones físicas. No sé si me voy yendo hacia el punto. Muchos están acelerados por experimentar sensaciones físicas cuando esta es una etapa secundaria en el proceso normal de un matrimonio. Las primeras sensaciones deben ser emocionales, conceptuales, madurar ideas, conocimientos y después llegar a lo otro. Y se ha invertido. Y una vez logrado este primer paso o haberse insertado en esta primera etapa en forma inversa, es muy difícil dar vuelta a todo lo demás. Es muy difícil. Estamos hablándoles a ustedes, jóvenes de nuestra audiencia, de dos personas que hemos vivido algunas décadas casados. Entonces, piensen en esa etapa, conozcan al compañero o compañera que ustedes han elegido, e incluso estén dispuestos a dar un paso atrás antes de completar la ceremonia del matrimonio. Y aquí estamos hablando con usted, que también ha estado de novio y se ha casado. Cuéntenos un poquito de esas etapas. Háblenos de su esposa y de usted, que vienen de lugares diferentes, de esas etapas de su noviazgo y matrimonio. Tuvimos la suerte de haber sido criados, ambos, en hogares cristianos, con buenos valores. No de la misma religión, en esa primera etapa. Después, por supuesto, nos unimos en la misma fe. Pero, bueno, nos conocimos trabajando para la iglesia. Dentro de la universidad, aquel instituto misionero o misión estudiantil, con distintos nombres, nos encontró trabajando. Y, bueno, mutuamente nos observamos, evaluamos mutuamente las características del otro, sus dones, su interés por la vida y por qué cosas de la vida, cómo es lo espiritual, cómo son los valores morales y demás. Ese conocimiento nos ayudó a acercarnos, ¿verdad? Tuvimos más de un año en ese conocimiento, luego una etapa más corta, hasta que finalmente nos casamos. Gracias a Dios. Y en la vida de matrimonio, ¿cuándo llegaron los hijos? Bueno, los primeros dos llegaron bastante enseguida y un poquito más tarde el tercero. Tenemos tres hijos. Y vamos a ver alguna foto de su esposa, que está ausente en nuestro diálogo. Sí. Ábrenos de ella un poco. Bueno, ahí está, esta es Mónica. Ella es enfermera de profesión, titulada y también enfermera universitaria y también su especialidad es vida familiar. Ella está estudiando en la universidad en una carrera de orientación familiar. Y hablemos del resto de la familia. Bueno, aquí están a la derecha nuestra hija Nancy con su bebé y su baroncito abajo, detrás de ella, perdón, su esposo. Atrás, a la mano izquierda, nuestro hijo Nelson y su esposa Karina y sus dos nenas. Y al medio nuestro hijo Milton con su esposa también, Juliana. Todos sirven para la iglesia. Todos son obreros de la iglesia. Una en Uruguay, otro en el Brasil, en el canal Adventista al Nuevo Tiempo. Está Nelson y Karina. Y Nelson Capellán del Sanatorio Adventista de Paraguay. Bien, qué linda imagen. Estamos por hacer un paréntesis en el diálogo sobre este tema tan fundamental del matrimonio y de la preparación para el matrimonio. Vamos a hacer un paréntesis de unos segundos y luego reanudaremos este diálogo sobre un tema tan importante y tan interesante para ustedes, amigos de nuestra audiencia. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Gracias por seguir en sintonía con Diálogo al Punto y en este diálogo interesante con el pastor Oscar Basiuk sobre los temas que él y su esposa abordan en los seminarios para las familias y para los hijos. Estamos hablando de uno de los temas más serios que obviamente no podemos abarcar en estos pocos minutos de una entrevista. Estamos tocando los puntos principales. Y medio retomando el tema que teníamos antes, la pregunta que le haríamos sería ¿qué rasgos son los que los jóvenes que están pensando en el matrimonio deberían buscar en el futuro compañero o compañera para la vida? Yo diría dos tipos de rasgos. Uno, el dinámico. Es decir, si uno encuentra en la otra persona la capacidad de dialogar, yo creo que tenemos, doctor, gran parte de la solución ya en nuestras manos. La capacidad de dialogar. El gran drama que generalmente hay es que uno de los dos impone la voz dentro de esa relación y el otro debe someterse. Eso es consciente e inconscientemente. Pero la capacidad de dialogar. Una vez establecido esa virtud, ya lo demás también es importante. Pero yo creo que hay valores que son universales y eternos como son los valores morales, espirituales, para un matrimonio que garantice más estabilidad. La capacidad administrativa de los dineros. Es muy importante. Uno de los cuatro o cinco problemas más graves es el tema del dinero, el manejo del dinero. La espiritualidad, ya lo dije. Las relaciones familiares. ¿Cómo nuestro trato? Nosotros no podemos pensar que al casarnos con alguien vamos a aislarlo a él y a su familia o a ella. No se puede. O sea, hay varios factores que hacen a la convivencia. La vida es relacionamiento. Si el relacionamiento entre dos partes y su entorno se pueden encauzar, créame, de que la mayor parte de los problemas están solucionados. Pero hay valores que debemos tomar en cuenta también. Y voy a tocar ahora un tema delicado que tal vez ha surgido en los seminarios. Hay jóvenes, los oigo, que creen que una manera de asegurarse un matrimonio duradero es convivir juntos antes de casarse como pareja durante un tiempo a lo que llaman un periodo, entre comillas, un periodo de prueba y luego entonces decidir casarse o no. ¿Qué indican los estudios? ¿Qué indica la experiencia sobre este periodo de convivencia personal, física, anterior al matrimonio? Más del 80% de esas convivencias nunca se concretan en matrimonio. En primer lugar. La mayoría. Algunos sí se concretan en un matrimonio posteriormente. Pero ya el primer daño está en riesgo. Una experiencia frustrante en una relación íntima. En segundo lugar, los efectos en la mujer y el hombre siempre van a ser, van a existir. En la mujer en su autoestima y en aquello tan íntimo que tiene una mujer, cuál es su intimidad. Es lo más privado que tiene. Es lo que tiene en su inconsciente como lo suyo. Como es algo que es absolutamente suyo. De pronto ya no lo es. En un ambiente donde no estaba preparado cuál no es, cuál sería el fuera del matrimonio. Y en el hombre, según los estudios, ha marcado una tendencia inconsciente de querer repetir esta experiencia con facilidad después. Dos riesgos grandes. Dos riesgos importantes. Sin mencionar una gran cantidad de otros. Se ha señalado, y usted lo aludió hace un momento, que el machismo verticalista y el feminismo agresivo son dos factores que destruyen o tienen la potencial de destruir la armonía matrimonial. Y esto tiene que ver un poco también con el rol que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa juegan en el matrimonio. ¿Algún comentario? Sí. El machismo y feminismo, por un lado, que eso es una forma extrema de vínculo, porque cuando hablamos con estos términos estamos queriendo decir que hay el interés de una veras parte de imponerse a la otra. ¿No es cierto? Y eso ya es un principio absolutamente incompatible con una buena relación matrimonial. Pero por otro lado, el concepto de igualdad absoluta entre el hombre y la mujer también es dañino. También es dañino. A ver, explique un poquito eso. Sí, también es dañino. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, hablo como hombre, ¿no es cierto?, con deseos de ver diferencias en aquel ser que es una mujer. Diferencias físicas, emocionales, conceptuales, inclusive de actividades. Porque si ambos hacemos lo mismo, competimos, en algunas cosas está bien, pero en otras cosas no. Porque instintivamente fuimos formados con diferencias. Y eso ya no es una decisión, eso es algo natural. Algo que Dios creó nos hizo hombre y mujer. Genético. Entonces, algunos se esfuerzan por demostrar igualdad y otros se esfuerzan por demostrar machismo, feminismo. en ninguno de los casos es absolutamente natural. Eso obedece a algún problema de otra índole. Este es un tema bien delicado, ¿verdad? Sí, muy amplio. Es un tema en el que podríamos ahondar. ¿Habría cierta igualdad en el matrimonio en cuanto al valor del hombre o la mujer? Absolutamente. Para la vista de Dios, los dos son personas con individualidad y valor. Exactamente. Pero al funcionar en armonía y no en competencia, como decía usted, ese matrimonio funciona, rueda mejor por muchas más millas o kilómetros. Exactamente. Los sentimientos afectivos de un hombre hacia una mujer, digo siempre, hablo como hombre, pero también se da a la inversa, es en aquello que uno necesita y que no lo tiene y que es provisto por aquella otra parte. Usted es pastor, su esposa es profesional, los dos son cristianos, bíblicos, pertenecen a la iglesia adventista. ¿Qué conceptos o qué concepto básico encontramos al leer la Biblia como un factor esencial de un matrimonio? Voy a mencionar tres elementos y dos dinámicos. En primer lugar, la visión de Dios para matrimonio es que es monogámico, heterosexual y de por vida. ¿Cierto? Y en segundo lugar, diríamos que hay diferencias de roles y la vida distingue. Y yo diría por solo una figura, el hombre es como la cabeza y la mujer es el corazón de la familia. ¿Verdad? Pero ambos se complementan y se necesitan. Se necesitan para que funcionen bien. El corazón solo o la cabeza sola no funciona, necesitan uno del otro. Y cuando eso se entiende y se practica, encontramos la fórmula bíblica. ¿Usted iba a mencionar algún otro factor? Los tres elementos, como dije, ¿no es cierto? Es un... El matrimonio debe ser para toda la vida, heterosexual y monogámico. Pero a su vez, complementario, Dios le dio al hombre, según la Biblia, roles. Y lo encontramos en la Biblia. Y a la mujer también, dentro de la convivencia matrimonial. Bien. Que son diferentes. ¿Qué factor es la religión en esta armonía y la manera de que el matrimonio dure es un factor de unidad o de separación? Absolutamente aglutinante. Los reúne y los conjuga. Porque aquí entra en juego la sabiduría infinita de nuestro Creador. Y contra eso no tenemos recursos para fracasar. Hay varias ideas populares que uno escucha y estamos mirando al reloj que se nos avanza. Quiero mencionarle una para que comente. He oído de algunas muchachas, de unas jóvenes idealistas que han encontrado un amigo especial y lo consideran como el compañero de la vida. Sí. Y a veces nos han pedido consejo y nosotros les señalamos porque conocemos al novio algunas cuestiones esenciales de su carácter. Que tal vez no es suficientemente trabajador que tiene algunos hábitos de vida que no son los mejores y esta muchacha nos dice el amor después del matrimonio lo va a transformar. ¿Cómo funciona eso? No conocemos que eso funcione. Es mejor resolver las cosas antes, ¿verdad? Absolutamente. O se acepta cómo es o olvídese porque eso de los cambios para uno o para otro lado no. Siempre le digo a mi esposa y a otros Dios hizo a las personas diferentes y siempre va a encontrar a alguien que le guste esa forma de ser. Ahora, si encontraste a alguien que te gustó algo de su persona pero no te gusta el resto de su forma de ser pues estás en un riesgo muy importante. Más de una vez seguramente usted y su esposa encuentran en los seminarios o en aconsejamiento casos complicados en que los principios bíblicos la dimensión espiritual no basta. Uno puede orar pero eso no es suficiente. ¿Qué hacen ustedes con esos casos difíciles? Hay personas que vienen desde un hogar donde se han alimentado complejos distintos problemas emocionales en cuanto al matrimonio o la relación con el sexo opuesto ¿no es cierto? Y traumas y una serie de aberraciones y demás. Estas personas necesitan ayuda profesional. Yo creo en Dios y en su poder pero en los tiempos de Cristo también la gente recurría a otros recursos y no la mera fe ¿no es cierto? El Señor inclusive indicó recursos externos para solucionar alguno de sus problemas y eso se conjugan no descartamos la fe pero la orientación profesional forma parte esencial. Vale decir un psicólogo cristiano tiene que ayudar porque nosotros a veces por querer ayudar hasta podemos profundizar el problema si no entendemos el asunto. Sí incluso un psiquiatra suponga en algunos casos. Sí, por supuesto depende la teología del problema hay que derivarlo donde corresponda. Bien ustedes se dan cuenta estimados oyentes de que apenas hemos tocado la superficie de este asunto que es tan importante para nosotros pero le agradecemos a usted Pastor Basiuk el habernos llevado a iniciar un diálogo que seguramente va a continuar en el hogar de nuestros oyentes sean jóvenes o adultos. Entonces nos vamos a despedir con un saludo deseando que el Señor bendiga a usted a su esposa y a esa linda familia que nos mostró. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia les decimos gracias por haber estado con nosotros esperamos que alguna de estas observaciones y sugerencias sean útiles no importa en la etapa en que estén y nos vamos a despedir haciéndoles recordar algo importante el más poderoso argumento a favor de el cristianismo es un cristiano un cristiano íntegro un cristiano bondadoso deseamos que ustedes y nosotros seamos ese tipo de cristiano que atraiga a nuestros vecinos amigos y compañeros de trabajo hacia Jesús nuestro creador y salvador bendiciones entonces y hasta el próximo episodio de diálogo al punto nos vemos la próxima vez gracias ¡Gracias!